Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.15 minutos del día miércoles 8 de diciembre de 2021. Están con nosotros las representantes de Coljuegos y la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo baloto revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Buscamos al multiafortunado número 108, ese colombiano que sueña con ser Papá Noel y llenar de regalos a sus amigos jugando baloto y revancha. Este año ya van cuatro ganadores, tú puedes ser el quinto con los 15.500 millones que te entrega baloto y los 17.400 millones que te da revancha. Comenzamos con el sorteo de baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí está la primera balota, la número 22-22, segunda balota, la número 6-06, tercera balota, la número 4-04, cuarta balota, la número 12-12, quinta balota, la número 1-01 y aquí tenemos la super balota que entrega este gran acumulado, la número 10-10. Mucha atención para el sorteo de revancha, las primeras cinco balotas son y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado, la número 7-07. Felicidades a todos nuestros ganadores, juega baloto revancha y ayúdanos a seguirle gozando la salud de los colombianos. Baloto revancha, a un tiquete de tenerlo todo. ¡Gracias!